Y nos vamos con otra información, el renunciante consejero del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, dijo no temer la posibilidad de que le sea suprimida la medida de prisión domiciliaria. Esto luego de asilarse de manera momentánea en la Nuestra Apostólica de Santo Domingo este lunes. Rentería Montero está en vivo con nosotros y nos tiene los detalles. Rentería, adelante. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. En este preciso momento, la jueza de la Instrucción Especial, Ramona Rodríguez, acaba de decretar el abandono del abogado Carlos Balcácer del caso que se le sigue a los imputados Francisco Arias Valera y a Huilda Reyes. Esto por no haber asistido a la audiencia que con antelación se había fijado para el día de hoy. La magistrada decidió que la preliminar se conocerá el 7 de septiembre, dando oportunidad con esto al imputado Valera para que pueda ser asistido por un representante privado o público. Previo a esto, el imputado Valera acusó o más bien dijo que era parte de una trama en su contra o más bien de una persecución política. También acusó al Ministerio Público de desacatar varias decisiones o sentencias judiciales a su favor que ordenan se desbloquee varias cuentas de su propiedad que el Ministerio Público o las autoridades mantienen embargadas. Precisó que esto y otras presiones que recibe, que recibe más bien, fueron las que le empujaron a tomar o más bien a solicitar asilo en la nunciatura apostólica. Escuchemos las declaraciones de Francisco Arias Valera. De su lado, la suspendida jueza Awilda Reyes se preguntó ante los distintos medios de comunicación que le preguntaron sobre el caso, dónde están o dónde estaban los demás integrantes o implicados en la supuesta red mafiosa que, según el Ministerio Público, tanto ella como Francisco Arias Valera integraban. La magistrada también dijo que está preparada para encarar cualquiera sea el resultado del proceso que se le sigue. Escuchemos a Awilda Reyes. Se supone, por lógica, que en toda estructura hay diferentes miembros. Y en un escrito que le depositó en la Suprema mencionaba o hacía alusión a que en ese entramado, esa estructura, habían ex jueces, abogados, empleados, ex empleados. Entonces, en esa estructura que inició o dio como consecuencia la investigación, solamente hay dos personas que estamos siendo procesadas. La lógica de la investigación y del plano fáctico que ellos plantean es que en una estructura hayan diferentes personas con diferentes actuaciones, con diferentes posiciones y, por lo tanto, deberían estar aquí todos sentados para que determinemos cuál era la participación de cada uno, si la hubo, y los niveles de responsabilidad. Entonces, no lo digo yo, lo dice la misma acusación del Ministerio Público. Si éramos una estructura, ¿dónde está la estructura para poder determinar dentro de la estructura si yo estaba, qué yo hacía, cuál era mi participación importante, cuál es la responsabilidad que yo tengo con respecto a eso? Recordar que en la preliminar de hoy se esperaba, se esperaba que tanto el Ministerio Público como la parte civil solicitaran a la jueza de la instrucción especial la variación de la medida, o más, sí, con la que se favoreció a Francisco Arias Valera, esto por haberse asiliado de manera unilateral en la anunciatura apostólica. O sea, recordar o precisar que la audiencia preliminar, pues, será realizada el próximo 7 de septiembre. Con esta información, retorno al estudio.